Cuando uno habla de el proceso de pavimentación, se le viene a la cabeza las típicas máquinas que uno está acostumbrado a ver en las calles. Este equipo lo que hace es llevar a cabo un proceso con diferentes pasos que son medianamente conocidos o por lo menos son bastante simples desde lo tecnológico. Es por eso que cuando aparece una tecnología nueva que es rupturista con respecto a lo que se venía haciendo nos llama muchísimo la atención. Se trata de H88 Toro, ese es el modelo y es como la evolución de las máquinas para pavimentar las calles. Lo más interesante que tiene es que trabaja sobre una lógica de ir armando como una especie de rompecabezas en donde cada pieza va encajando. Es decir, que puede trabajar con piezas de diferentes tamaños y diferentes formas para adaptarlas a caminos distintos. Es decir, puede hacer desde una calle normal hasta una bicicenda. Tanto los desarrolladores de esta máquina como los especialistas del área lo que indican es que en realidad este es un paso intermedio y a lo que se va a llegar en un futuro cercano es a máquinas robóticas completamente autónomas. ¡Suscríbete al canal!